A los amigos periodistas, para nosotros hoy es un día muy importante porque mediante la firma de este convenio, de este acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas y la entidad binacional Yacyretá, vamos a poder llevar a cabo la concreción de un sueño de muchas personas, la mayoría en este caso en las áreas de influencia de la entidad, precisamente en el Departamento de Misiones. El asfaltado del tramo desde Ayolas a Corateí, que ya está empedrado, es una de las prioridades y uno de los compromisos que ha asumido también nuestro señor Presidente de la República. El tramo desde Corateí hasta Yabebrí está en este momento en proceso de avance de la obra del empedrado, también iniciativa y precisamente una obra de la entidad Yacyretá. Una vez que culmine el empedrado, mediante este acuerdo también vamos a ir avanzando con el asfaltado hasta Yabebrí. Desde Yabebrí, pasando por Laureles, Villavín, Desmochados, hasta Isla Umbú para conectar finalmente con Pilar, ese tramo de Yabebrí en adelante, señor Presidente, y participantes aquí, estamos en proceso de reordenamiento institucional casi inédito en nuestro país. Primero, devolviendo a los poderes, especialmente al poder judicial, a la fiscalía, la seguridad de la autonomía y la lucha contra la injerencia negativa de poderes políticos y fácticos, en esas instancias en esas instancias del poder que sabemos, han causado siempre un grave perjuicio a los intereses generales de la nación. La sociedad paraguaya es consciente de lo que estamos haciendo, habrá siempre escépticos o detractores, pero, señor Presidente, los hechos que están a la vista ratifican los compromisos electorales que usted ha asumido y también los compañeros en esa línea de trabajo. Estamos reordenando el país con procesos licitatorios transparentes que van, en cierto modo, demostrando que si hay libre competencia, si se impide la participación de grupos que pueden tergiversar los procesos licitatorios, podemos conseguir mejores precios para nuestro pueblo y así ahorrar más de modo a tener también más recursos para que las reformas sociales, para que las políticas sociales no se sienten afectadas.